Los polos opuestos de la clasificación se enfrentan mañana en mareo. El pabellón tiró de orgullo para sacar un punto la última jornada ante el Oviedo. De paso, sacudirse las malas sensaciones que los acompañaban desde hacía meses. La cita de mañana es todavía más complicada. Los de Guillermo García visitan a un Sporting de Gijón que es líder y que se está jugando con el Celta de Vigo la presencia en la Copa de Campeones. Rivero, expulsado la pasada jornada, es baja en los blanquivernos.